Nos encontramos con el señor César Segura, representante de la empresa Soyuz. Es con referencia a las autorizaciones que están dando, al parecer, a unidades informales para que cubran rutas en la zona de Inca. Bueno, hemos tomado conocimiento en conversaciones con las empresas Centratour y Megatour de la ruta Chinchapico. Por ejemplo, existen unidades menores que no están dentro de la categoría establecida por el Ministerio de Transporte y están operando en la ruta Chinchapico, inclusive tienen tarjeta de circulación. Entonces, el día de mañana, me parece, están ellos presentando un recurso ante el gobierno regional para que estas sean anuladas. Ya me informan ellos que han estado viviendo, trabajando el tema, y que el presidente del gobierno regional ya ha anulado estas autorizaciones. Entonces, lo único que falta es que la Policía Nacional, conjuntamente con la Dirección de General de Transporte, proceda a que estas unidades no sigan circulando. Pero, al parecer, la Policía Nacional no está actuando, está muy débil frente a esta situación, y el Ministerio de Transporte, por otro lado, también como que ha soslayado, de alguna manera, esta autorización. La Dirección Regional ya ha oficiado a la Policía Nacional, tanto al comandante jefe de la Policía de Carreteras, como al comandante jefe de, jefe sectorial, provincial, de PIX, para que tome cartas en el asunto. Pero ya es cuestión de conversar con la autoridad competente, en este caso con la jefatura de la región policial, para que proceda, pues, al cumplimiento, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto les afecta a ustedes esta situación? Porque vemos que son, en realidad, vehículos menores, que no estarían capacitados. Claro, no están capacitados, no están controlados. Como vemos, a pesar de existir controles en la Panamericana Sur, por parte de SUTRAN, la Dirección Regional se encuentra ausente. Están haciendo los trámites para la homologación de los inspectores, pero en el caso de las rutas regionales emitidas, por el control que debe establecer la región, no necesitan homologación. Pero estamos a la espera, ¿no? Que la Dirección proceda a hacer estas campañas de controles. Ahora, la Policía Nacional también tiene injerencia ahí, tiene la Policía de Carreteras, pero al parecer necesita de cierta presión por parte de la Dirección. ¿Ustedes, como empresa formal, pagan una serie de autorizaciones, con los permisos, impuestos? Estamos inmersos en unos controles, por ejemplo, las horas de conducción, el mantenimiento del EIC. Incluso hasta la velocidad que tienen que ir. La velocidad y todo lo demás. Eso nos hace que cumplamos con las características que establece seguridad para el pasajero. Entonces, al final, en este tipo de servicios, el pasajero es el que se ve de alguna manera inseguro. Ahora, en el caso de que exista algún problema, ya sabemos que ellos son los responsables. Claro, o sea, ¿se estaría esperando que hayan accidentes para recién tomar cartas sobre el asunto? Sí, ya, bueno, estamos en conversaciones con el General. El General está muy preocupado por este asunto. Esperemos, pues, que los comandantes respectivos, en este caso, Policía de Carretera, Reitero, Pisco, que ya han sido notificados con documentos. Y, bueno, aquí también, en los lugares de origen, por ejemplo, hacia la Ruta Nazca, ya el mayor comandante procede a su realización y al control. La Gerencia de Transporte Municipal también está inmersa en el control. Así que es todo un conjunto de actividades por parte de las autoridades para que procedan al control. Si no, esto ya es tierra de nadie, es una jungla, ¿no? Claro, porque con el pretexto de la liberalización y la oferta y la demanda y todo ello, están justificando de alguna manera algo ilegal. No existe nada de eso, porque las rutas están completamente servidas, están atendidas. Existen empresas formales que atienden esta ruta. No hay. Por eso es que el gobierno regional, en el último problema que hubo con esta empresa, Puscar, puso las cosas bien en clara, ¿no? Anuló esta apelación que le dio a favor la Gerencia de Agricultura y puso las cosas en orden. El presidente regional lo viene haciendo. Lo viene haciendo ya desde, como le vuelvo a repetir, de las empresas que aparecieron y que dio la dirección regional de transporte y autorizaciones. Y ha puesto orden ahí. Sin embargo, todavía existen algunos funcionarios que equivocadamente, con desconocimiento de las normas, están otorgando estos días. En todo caso, ¿qué tiempo esperan ustedes ver ya resuelta esta situación? Nosotros ya hemos tenido una reunión en Lima, a través de la Cámara de Comercio, solicitamos a este gremio, en tercera, con el Ministerio de Transporte, para tener una reunión con ellos. Y el ministro nos dio una cita con el director general. El director general se ha comprometido a emitir documentos en donde llama a la atención a la dirección regional de transporte para que proceda de acuerdo a ley y también va a oficiar a la actura policial correspondiente para que proceda a los controles en la carretera. Si no, estaríamos, pues, al final... Bueno, en todo caso, también... Podemos nosotros emigrar de las unidades que tenemos a Cómbitos, ¿no? y ya seríamos, pues, este... más rentables de repente, ¿no? Claro, porque... Pero la inestabilidad está... Es clara, la inestabilidad frente a un carro... La rentabilidad de algunas empresas, de algunos malos empresarios. El hecho de jugar con la seguridad de los pasajeros hace que aparezcan este tipo de servicios. Como lo vuelvo a repetir, la autoridad se encuentra ausente. Hoy día ha salido una nota periodística muy importante en donde las cosas se han puesto claras. Inclusive, la gerencia, la dirección regional de Ayacucho está siendo denunciada penalmente por la dirección general de transporte porque están incumpliendo las normas. Los gobiernos regionales no pueden, bajo estos malos entendidos por algunos funcionarios, que se den permisos, pues, así a mal salva, ¿no? Estamos matando la formalidad. Y recuerden, señores funcionarios públicos, que de las empresas formales es donde el gobierno se sostiene.